La décima sexta edición del regalo de alegría llegará a las comunidades del Castillo y Chumampac. Según la Coordinadora de Centros Culturales de Cajem, las fechas decembrinas para los indígenas yaquis son festividades que la pasan de la manera más sencilla. La falta de empleo es uno de los factores que provoca que dichos días, considerados como grandes, lo pasen como cualquier otro. Yo creo que lo más sencillo del mundo, haciendo probablemente tamales y menudo, que es lo más característico de casi todas las familias. La Coordinadora mencionó que con este tipo de programas como regalo de alegría, es bondadoso para los indígenas yaquis y hacen que las fechas de Navidad y Año Nuevo no sean vistos como cualquier otro. Esto es como un pequeño remanso a esas necesidades que tienen las comunidades y ya contar con un regalo para los hijos o contar con una despensa para poder tener algo diferente que cenar ese día, pues yo creo que es de muchísima ayuda. Con imágenes y edición de Manuel Veracamontes, informa para las noticias TVP, Alejandro Arrón. Gracias por ver el video.